Los robos a viviendas y la tacha de vehículos siguen estando en lo más alto de las estadísticas en cuanto a la actividad delictiva en el cantón de Pérez Celedón. Los números son muy similares a los del año anterior, situación que no tiene contenta la fuerza pública que realiza esfuerzos para bajar estos índices que vienen acompañados del descuido de las personas. Seguimos sosteniendo tratos muy similares a los años anteriores, lo cual no es tan bueno porque se han hecho esfuerzos importantes. Sin embargo, muchísimos reportes relacionados con robos a viviendas y tachas de vehículos, insistimos y aprovecho la oportunidad en la mayoría de los casos por puertas y ventanas abiertas, casas descuidadas. La semana tras anterior la fuerza pública comenzó una campaña agresiva para inculcar la cultura de la prevención en los vecinos de Pérez Celedón. Los descuidos son piezas principales y que facilitan el trabajo de los delincuentes en las diferentes zonas del país. Dejamos las casas y no se le avisa a los vecinos que no estamos, vamos a la pulpería y dejamos la puerta abierta. Estamos lavando en el cuarto de pilas y tenemos la puerta principal abierta. Ese tipo de cosas, nosotros iniciamos una campaña la semana anterior, se pretende inicialmente colocar avisos con estos recordatorios en los lugares de comercio donde asiste muchísima gente. Para el director regional de la fuerza pública, Reinaldo González, la idea es que las personas caigan en cuenta de que las situaciones se pueden prevenir. Con la esperanza de que no solo los lean, sino que además se sensibilicen sobre estos asuntos. Y posteriormente también pretendemos visitar especialmente los barrios que han sido más violentados con este tipo de eventos, haciendo una penetración casa por casa para conversar con los vecinos. Uno de los aspectos que llaman la atención es el aumento de la actividad delictiva en sectores como Barrio Lourdes en Daniel Flores. En Barrio Lourdes en estas últimas semanas, pero los de siempre, Villa Ligia, Barrio San Andrés, Barrio El Llano, aquí mismo en los alrededores del Pocito, en los alrededores de Sinaí y en el sector de Los Ángeles. El aumento en esta zona, ¿cómo se puede explicar según la fuerza pública? En el caso de Lourdes en particular, simplemente refleja esas debilidades que tenemos los peseteños en nuestra forma de vida, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Y pues efectivamente el tema de Lourdes acusa una migración de los delincuentes hacia esa zona. Con lo cual agradeceríamos mucho, y esto para todo el cantón, que por favor avisen a la fuerza pública cuando encuentren personas desconocidas en los alrededores de los vecinarios. En este momento, Pérez León registra alrededor de 125 personas sin techo, viviendo en las calles, que probablemente también, algunos al menos, tengan que ver con este fenómeno de crecimiento delictivo. Los efectivos de la fuerza pública que usted ve realizando recorridos en el centro de San Isidro del General son parte de la escuela de policía que realizan una práctica supervisada.